Voy a colocar. Bien, ahora sí. Ya esa es la dinámica. Después vamos a, por acá, a cierto tema, vuelvo para leer preguntas. Y ahí ya, este, continuamos, ¿no? Bueno, ahora nos toca, según el temario para ustedes, ¿no? Que son básico. Nos toca lo que es Roma Republicana, ¿verdad? Y bueno, Roma, recuerda, es una civilización que, es una civilización que se ubicó en lo que hoy día es la península itálica, ¿no? Lo que hoy día es Italia. Roma es incluso su capital actualmente. Roma, si hablamos del territorio romano, o sea, de la península itálica, está rodeado, estaba, era vecino de varios pueblos importantes, ¿no? Los pueblos italotas, por ejemplo, los humbros, amnitas, apulios, ¿no? Etruscos y otros. Aparte de la misma geografía de la península, ayudaba bastante a Roma para tener varios productos agrícolas. Italia es muy fértil, porque también es una zona de volcanes. Al norte de Italia tenemos a los Alpes, ¿no? Que es el límite natural de Italia. Y de ahí tenemos una llandura fértil que no para, pues, hasta el océano, hasta el mar Mediterráneo. Incluso al medio de Italia hay una división natural que es los peninos, que es como una especie de columna vertebral para Italia, ¿no? Porque divide varias zonas y también determina el curso de los ríos que van a irrigar todas sus valles, ¿no? Por eso es que Italia es de por sí una península, fue una península muy geográficamente muy útil para Roma, ¿no? Y también recuerda que Roma es una ciudad fundada hacia más o menos el 753 a.C., según la tradición por Rómulo, ¿no? Según la tradición por Rómulo, ¿no? La famosa leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Que supuestamente ellos dos descendían del dios Marte. Y, bueno, nacieron por supuesto de, digamos que de casualidad y también sobrevivieron de casualidad, ¿no? Porque su bal, su, perdón, su cesta, donde ellos estaban a, digamoslo así, a la deriva en el río Tíber, terminaron pues criados por una loba, la loba Luperca, y después por un pastor, ¿no? Que los cría hasta su adultez. Pero bueno, eso sería una cuestión dentro de la misma leyenda, ¿no? Y Rómulo vendría a ser también el primer rey de Roma, según también esta tradición. Por eso es que el primer sistema que va a tener Roma va a ser la monarquía, ¿no? La monarquía va a ser el primer sistema que va de 753 al 509 a.C. Tenía incluso dos tipos de dinastías. La dinastía, por un lado, tenía la dinastía latina y la dinastía etrusca, ¿no? Son dos dinastías que tenía la monarquía romana. Y de esos reyes podríamos resaltar de repente a, lo digo de forma rápida porque lo que vamos a ver ya más en la República, porque les da igual esa introducción. Podríamos resaltar de la primera a Rómulo y podemos resaltar a Tullio Stilio, ¿no? No, a Ancomarcio, ¿no? Porque Ancomarcio es el que construye el puerto de Ostia, que es muy importante para el desarrollo de Roma. Y del lado de Etrusco reconocerse a Tarquino Prisco y a Servio Tullio, ¿no? Tarquino Prisco, ¿por qué? Porque construye el Circo Máximo, un lugar de atracciones muy importante en Roma. Y también la Cloaca Máxima, ¿no? Que va a ser una especie de desagüe de los pantanos que rodean Roma para poder, digamos, unir las famosas siete colinas de Roma. Y además eso fue importante para la expansión de la ciudad y por una cuestión de salubridad, para acercarlos a esos pantanos, ¿no? Insalubres. Y Servio Tullio por ser el que va a dar el primer censo en Roma, ¿no? El primer censo general en toda Roma, que también va a incluir dentro de la estructura social a un grupo foráneo, y este grupo foráneo van a ser los plebeyos, ¿no? Justo ahora cuando hablemos de la organización social vamos a ver el origen de los plebeyos también. O en qué se consiste este grupo grande. Bueno, finalmente la República Romana se impone, ¿por qué? Porque también uno de los grupos, precisamente, que se consideran foráneos, va a buscar tener más derechos. Entonces el sistema monárquico ya no se da abasto para poder, digamoslo así, buscar un tipo diferente de representación. Así que el modelo que se acercaba a esa representación va a ser la República. ¿Por qué la República? Porque República, si hablamos del término general, viene de la palabra res publicae, ¿no? Res, viene a ser la cosa, y publicae lo público o lo nuestro, ¿no? Entonces si uno une las dos palabras sería la cosa de todos, ¿no? O la cosa nuestra, si hablamos de la palabra, de la raíz de la palabra República. Y esta idea de la cosa de todos o la cosa nuestra, nos da a entender que es un sistema que busca, ¿qué cosa? La participación, ¿no? Por eso es que la República Romana es el sistema político más semejante a la democracia ateniense. Debes recordar también que Roma tuvo una influencia helénica en sus primeros años, y cuando se crea la República Romana también tuvo influencia de la democracia ateniense, incluso en la legislación que después se va a crear, porque recuerda que el derecho es uno de los aportes más importantes que tuvo la cultura romana, ¿no? Bueno, entonces, desde el año 509 al año 28 se desarrolla la República Romana, ¿ya? Y obviamente dentro de esta república tenemos una organización social importante, ¿ya? Y es básica entenderlo. ¿Cuáles son estos grupos más importantes dentro de la sociedad romana? Tenemos los siguientes. Patricios, clientes, plebeyos, esclavos, ¿ya? Esos son los cuatro grupos principales de la República Romana. Ahora, ¿cuáles son cada uno, no? ¿En qué coinciden cada uno? A ver, los primeros que vamos a hablar son los patricios, ¿ya? Bueno, si tú te acuerdas de Grecia, te debes acordar que Esparta y Atenas tenían también que los descendientes de los fundadores de estas ciudades, de estas polis, eran los que tenían los privilegios, ¿verdad? Eran los ciudadanos, ya. Igualito aquí en Roma. Los descendientes de los fundadores de Roma se les llama patricios. Patricios viene de la palabra pater. Los padres, ¿no? Son los padres de la patria. Son los que dieron origen a la ciudad. Los patricios son descendientes o están compuestos de las Gens, ¿no? ¿Y qué son las Gens? Las Gens son, recuerda, la familia en Roma, ¿no? Son la base esencial de todo el sistema romano. Y en este caso las Gens fueron las familias que se establecieron en el Valle del Lacio, cerca del río Tíber, y fundaron Roma, ¿ya? Eso es la base en principal, las Gens. ¿Y qué cosa es una Gens? Repito, es una familia en gran parte que tiene vínculos, por supuesto, sanguíneos, territoriales, tiene vínculos también míticos, porque tienen un origen también supuestamente mítico, ¿no? Y ellos van a fundar, como te digo, la Roma antigua, ¿no? La Roma que supuestamente crea Rómulo, ¿no? Y a ellos son los patricios, ¿no? Por eso es que ellos tienen, por lo tanto, el derecho a ser ciudadanos. Son, por supuesto, los que tienen privilegios. Y, por supuesto, también los nombres de sus familias son muy reconocidos en Roma. Por lo tanto, tienen también propiedades, pueden acceder a las magistraturas más importantes, ¿no? Pueden ser parte del Senado, pueden incluso ser cónsules, porque recuerda que esas son autoridades que existen dentro de la República Romana, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de derechos tenían, no? Por ejemplo, podían ocupar, como te dije, ¿no? Pueden ser jefes incluso también de las legiones romanas, ¿no? Pueden integrar a los colegios sacerdotales, que son importantes para poder, este, formar a futuros sacerdotes del culto, ¿no? Tienen también, por ejemplo, tienen una acción muy importante dentro de su organización. Y además, algo curioso es que los patricios tenían, ya escúchame, tenían tres nombres, ¿no? Los trianomen. O sea, no es como nosotros que tenemos nombre y apellido, ¿verdad? Que es, por ejemplo, Juan Pérez, ¿no? Una cosa así. No, los romanos tenían tres. ¿Y cómo se llaman estos trianomen? Estos tres nombres, ¿no? Era el pranomen, nomen, conomen. No, eran tres. ¿Y cómo se traduce eso? Por ejemplo, Cayo, Julio, César. ¿Ya? O sea, solamente los patricios podían tener esa denominación. Entonces, ¿de dónde viene el origen del familiar? En el último, ¿no? Por eso es que César, por ejemplo, ¿no? Este famoso general romano, Julio César, ¿no? Su nombre real no es César, no es Julio César, sino su nombre real es César. Pero los otros nombres, Cayo, Julio, es el origen, la raíz de su familia, de su genx. Por lo tanto, él es un patricio. Solamente los patricios podían tener ese trianomen. Nada más. Los plebeyos no tenían ese trianomen. Tenían solamente dos. ¿Ya? Y eso es característico, como te digo, de la familia de los patricios. Porque pertenecen a las genx, y esas genx fundaron Roma. ¿Ya? Eso es lo que tienes que acordarte. Es muy importante eso. Bueno, obviamente que a medida que pasa la República Romana, los patricios van cediendo derechos a los plebeyos. Porque recuerda que los protagonistas aquí en la República Romana poco a poco van a ser los plebeyos. Y van a entrar también en conflicto con ellos. Por eso, más adelante va a estar una guerra civil entre patricios y plebeyos. Bueno, entonces sigamos. Continuamos con otro grupo importante también de la estructura romana, ¿no? ¿Cuál es esa? Tienes, por ejemplo, a los clientes. ¿Quiénes son los clientes? De repente tú puedes acordarte clientes. Hay profesión como los clientes, pues, los que son las personas que dependen, pues, ¿no? De compra, pues, al dueño, ¿no? Y son fieles, pues, ¿no? Ya. Algo parecido. Pero aquí no tiene nada que ver con compra, ¿ya? Si no, más bien viene con una palabra que es entrega. ¿Qué entregan, no? En este caso no entregan también, sino acatan, obedecen, ¿ya? ¿Y a quién obedecen? Abodecen a un patrón. ¿Y quién es ese patrón? Un patricio. Entonces, ¿qué son los clientes? Son hombres libres, ¿ya? Hombres libres, o sea, que no son esclavos. Que forman, que formaron parte de los plebeyos, ¿ya? Y que, este, están afiliados, unidos, ¿no? A un patrón, o sea, un patricio. ¿En búsqueda de qué? De un auspicio. De un auspicio. En este caso, de un apoyo. O sea, los clientes dependen de un patricio. Dependen de un patrón. ¿Por qué? Porque este patricio tiene, por supuesto, influencias políticas. O es una autoría importante. Por lo tanto, el hecho de ayudarlo. O ser uno de los tantos ayudantes que tiene este patricio. A mí me beneficia muchísimo. Y a mí mi familia. Así que, ¿y cómo ocurría esto? Es que muchas veces algunos plebeyos, de repente. No tenían trabajo. O estaban endeudados. O de repente tenían problemas políticos. O etcétera. Y los patricios simplemente. Ellos buscaban ser clientes de un patricio. ¿No? Para poder así depender de él. Y tener su protección. Porque son personas influyentes. Me dejo entender. Ya. Por eso. O sea, conseguir favores del patricio. Por supuesto que esos favores no son gratis. El cliente tiene que cumplir otros favores que el patricio le va a encargar. Ojo. No es limpiar su casa. Porque él no es un sirviente. Simplemente es una persona. Es como un. Es como un allegado. ¿No? Es como una especie de secretario. O una especie de ayudante. ¿No? Y incluso en la. En las casas de los patricios. Era normal. Ver que fuera de sus casas. En la puerta. Se encontrase un banquito. Una banca de. De. De mármol. Porque ahí siempre. Desde muy temprano. Por ejemplo. Hasta ahora. ¿No? A las ocho de la mañana. Se ponían ahí los. Los clientes. En esa banquita. Esperando a que se levante el patricio. El patrón. Por supuesto. Y les dé las órdenes del día. Y porque también es importante. Porque el cliente. Como te digo. No va a ser desprotegido. Incluso el patricio. Lo considera parte de la. Hengs. O sea. Es considerada parte de la familia. ¿Por qué? Porque la. Hengs. Como te digo. Es todo lo que te he dicho. De vínculos. Familiares. Y todo. Pero también. Esclavos. Y clientes. Que son obviamente. No tienen vínculos sanguíneos. Con el patricio. Pero si tienen un vínculo. De amistad. Y dependencia. Por lo tanto. También. Podían a veces. Formar parte de la. Hengs. Y podrían recibir beneficios. Por ser parte de la. Hengs. De acuerdo. A lo que decida el patricio. ¿Ya? Por eso es que. ¿Qué es lo que buscaba un cliente? Un patrocinium. Así se llama. Un patrocinium. Creo que no tengo por qué traducirlo. Creo que tú lo entiendes. ¿No? Y. Y. ¿De quién buscaban ese patrocinium? De un patronus. O sea. De un patrón. De un patricio. ¿No? Y. Debes recordar. ¿Por qué los patricios finalmente aceptaban clientes? Porque. Simplemente. Eso le daba. Dignitas. ¿Y qué es dignitas? Le daba poder. Le daba prestigio. Le daba por supuesto. Estatus. A esa familia de patricios. ¿No? O a ese patricio. En particular. ¿No? Al. Al paterfamilias. O sea. El jefe. De esa James. Le daba por supuesto. Prestigio bastante importante. ¿No? Ese era el vínculo. ¿No? Que tenía el cliente. ¿Ya? Un vasallo. Un vasallo. Que nos hace acordar de repente de la Edad Media. Bueno. Y de ahí tienes a los plebeios que es un grupo más grande. Por supuesto. Hay un grupo más grande. Y ese grupo por supuesto. Este. Los plebeios en su primer momento. Por si acaso. Por si acaso. Los plebeios en su primer momento. Eran foráneos. O sea. Era gente que llegó a Roma. Porque querían trabajar. ¿No? Porque se dieron cuenta que esta ciudad estaba en pleno crecimiento. ¿No? ¿Quién los incluyó por primera vez? Servio Tullio. El rey romano Servio Tullio. Los incluyó dentro de las centurias. Dentro de su censo. Los va a agrupar en centurias. ¿Y para qué entraron los plebeios primero a Roma? Entraron para poder trabajar en el campo. En las haciendas de los patricios. Y también como artesanos. Porque tenían habilidades. Con el tiempo los plebeios fueron más. Más gente que los patricios. Y los plebeios buscaron también derechos. ¿No? Y en la república romana. Es normal que tú vas a ver. Que ellos van a buscar derechos por la fuerza. O sea. Va a haber leyes que se les va a dar. Para considerar los ciudadanos. ¿Ya? Y los plebeios por supuesto. Finalmente van a ser considerados ciudadanos. Más allá en la república. Y van a tener algunos derechos. Que van a ir conquistando paulatinamente. ¿No? Y dentro de este grupo de plebeios. ¿Qué hay? ¿No? Hay por ejemplo. Los plebeios que ya tienen varias generaciones viviendo. Como te digo. Que llegaron por primera vez. Ellos ya tienen derechos de por sí. Los que recién han llegado. Que son extranjeros. ¿No? Libertos. Los libertos. De acuerdo. Son los esclavos libres. Son los esclavos libres. Que han conseguido pagar su precio de venta. Y ahora son libres. Y tienen que trabajar de otra cosa. Y a todos ellos son los plebeios. ¿No? Todo es un grupo. Digamos que es un grupo numeroso. Son el pueblo. ¿No? El plebeio y los plebeios son el pueblo. ¿Te das cuenta? ¿No? Son el pueblo. Y finalmente tienes a los esclavos. ¿No? Y los esclavos son pues. Las. Digamos son prisioneros de guerra. Y son objetos que se consiguen en los mercados. Son bienes que tú compras. ¿No? Y que estas. Obviamente ellos no tienen condiciones de ser humano. Y no tienen derecho alguno. ¿No? Simplemente. Eso es un. Eso es un esclavo. Eso también hay que resaltar. Bueno. Repito. Los plebeios. Son el pueblo. Por decirlo así. Y está integrado de todo ese grupo que te he mencionado. O sea es bastante grande. ¿No? No es cualquier cosa. Y en la república romana. Repito. Van a tener bastante participación. ¿No? Plebe. Incluso. Plebis. El término plebis. Ahí viene el término plebeio. Significa hijos de la tierra. Es decir que. Ellos no pertenecen a las genx romanas. Porque no son patricios. Pero conquistaron sus derechos. Poco a poco. ¿No? Bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Patrón no viene de patricios. El término patronus. Es un término en general. Que abarca a la persona que apoya a un cliente. Pero eso por supuesto. Tenía bastante que ver. Con los patricios. Porque eran las únicas personas. Que tenían esa posición social alta. La única. Por lo tanto. El patricio. Asumía el rol de patronus. El de patrón. ¿No? Y como lo acabo de mencionar. El liberto. Los libertos. Son un grupo. Son los esclavos. Que se han liberado. De ser esclavos. Porque en su trabajo. Han pagado su precio. ¿Ya? Estaban dentro de su precio. Sí. Durante la república. Los libertos. Estaban dentro de los plebeyos. ¿Ya? Pero como pasa el tiempo. Los libertos. Se van haciendo un grupo aparte. Tan importante. Ya más adelante. En el imperio romano. Por ejemplo. Los libertos. Los libertos. Ya se hace un grupo tan fuerte. Que finalmente. En el imperio romano. Ya son ya separados. Y se transforman en la fuerza. Laboral. Porque ya los plebeyos. Se han enriquecido. Con las conquistas. Y todo. Y muchos de ellos. Ya no trabajan en los campos. Y ellos son. En gran parte. Personas. Que van a trabajar el campo. Durante la república. Durante el imperio romano. Y después de los libertos. Ya no hay libertos. También porque. Ya ellos han transformado. Digamos. En personas. También ya de posición. Ya tampoco tienen nada. Y finalmente. Los romanos. No les queda más. Que acudir a los bárbaros. ¿No? Y los bárbaros. Ya son los que trabajan. Finalmente. En los campos en Roma. Hasta la caída de Roma. Eso es lo que va a pasar. ¿No? El plebeyos. Podría tener un cliente. Más adelante. Los plebeyos. Obtienen bastante. Algunos plebeyos. Obtienen poder. Y si tienen la posibilidad. De ser. Este. Patronos. Pero eso ya te hablo. En el imperio romano. En la república. No. En el imperio. Ahí sí. Ya se puede. Ya. Suben otros grupos más. ¿No? Suben otros grupos más. ¿Mm? Por esa razón. Vasallos. Quiere ser. Persona dependiente. ¿No? Como una especie de caballeros. Que dependen bastante. De una persona. Por favores. Es un vasallo. ¿No? Que no tiene vínculo de servidumbre. No. Sino que es libre. Pero se asocia a alguien. Porque necesita. Un beneficio. Necesita algo. Ese es un vasallo. ¿Ya? Bien. ¿Cómo van ganando los plebios ese poder? Bueno. En primer lugar. Porque son parte del ejército. Muchos de ellos son parte del ejército. ¿Ya? Y este. Otros. Después de las conquistas romanas. También van obteniendo otra especialización. En el. En sus negocios. ¿No? En sus negocios. Porque no solamente. Los plebios. No solamente eran. Campesinos. También eran artesanos. Tenían también talleres. O sea. No eran pobres. Algunos. Y ellos van a acumular ese poder. Precisamente. En el transcurso del tiempo. Van a acumular ese poder. Gracias a los beneficios. Que le van a dar los emperadores romanos. Ellos van a también conseguir beneficios. Y van a crecer. Tanto así. Que en un momento. Este. Los plebios. Algunas familias de plebios. Se van a ser tan poderosas. Que van a reemplazar a los patricios. En algunas cosas. ¿No? Por ejemplo. ¿Cuáles eran las familias de patricios. Más famosas. Los. Los que eran. Valerios. Fabios. O Flavios. ¿No? Claudios. Cornelios. Es el nombre de. De alguna de las. Genes romanas. ¿No? Pero después. En la. En el imperio romano. Las plebes. Los. Los plebios. Más poderosos. Ya tienen. Este. También. Sus nombres propios. ¿No? Por ejemplo. Los que son. Decios. Osempiones. Ya son apellidos plebios. Ya no son. Este. Patricios. O sea. Ya hay un cambio. Más adelante. ¿No? Aquí el poder económico. Es importante. No es tan influyente. Es. Mitá. Mitá. ¿No? Mitá. Mitá. De una u otra manera. Si tiene de hecho. Importancia. El poder adquisitivo. Pero más. En la cuestión de. Relación. El linaje. Pero con el tiempo. Eso ya te dije. Se va perdiendo. Porque los plebios. No tienen linaje. Pues no. Los plebios. Libros. Los plebios. Que quieran asumir. Buscar su patrocinio. Esos son clientes. Se transforman en clientes. ¿No? Eso es. Y un extranjero. ¿También es considerado plebeio? Sí. También es considerado plebeio. ¿No? Pero son personas que recién llegaron. Están dentro también del grupo de plebios. El grupo de plebios. Como te digo. Es grande. No. No es un grupo chiquito. Son varios tipos de personas. Bien. Sigamos. Ya les dije que los clientes no son. No son. No son los que le limpian la casa del patricio. Son vasallos. Ya son vasallos. Y si no sabes qué vasallo. Ya te dije cuál. Cuál es la idea del vasallo. Es un ayudante. No un sirviente. Sirviente es alguien que depende de él. De forma casi esclavizante. No. Son personas libres. Pero que se unen por algún favor. ¿Ya? Y si no. Bueno. Busca el término en Google. Googlea. Pon vasallo. Y da la definición de que es un vasallo. Bueno. A ver. ¿Cuáles son las instituciones más importantes? Tienes por ejemplo el Senado. Que es la institución más poderosa. ¿Verdad? Que fue fundada por Rómulo. Según la tradición. Y estaba integrada por 300 miembros. Esto además elegido por los censores. Que eran también magistrados importantes dentro de la república. El Senado en un primer momento. Se le llama así. Porque estaba rodeado de. Estaba conformado por ancianos. Por eso que el término Senado. Viene de Senectus o Senatus. Y eso tiene que ver con la palabra ancianidad. ¿No? O vejez. Pero por experiencia. No por este. No por otra cosa. Incluso el Senado es tan importante en la república romana. Que el emblema principal de los romanos. Viene del término SPQR. ¿No? Y que es SPQR. ¿No? Senatus. Senatus Populus Quantus Romanos. ¿No? Y quiere decir. El Senado al pueblo de Roma. ¿No? O es el pueblo de Roma. Es que quiere decir que el Senado. Era la institución. Que este. Representaba a todos los ciudadanos romanos. Por supuesto a Patricios. Y a los plebeyos. Que después poco a poco. Como te digo. Van a ganar derechos. ¿No? Poco a poco. Y era como te digo. Una institución que decidía. Declaraba la guerra. Aprobaba las leyes. Que daban. Que daba por ejemplo. Este. Proponía los tribunos. Y otros. También por supuesto. Designaban a los cónsules. ¿No? Y además el Senado. Trabajaba junto con las asambleas. Que son tres tipos de asambleas. Que habían en Roma. Con eso te digo. Que también tenían participación. Dentro de la estructura republicana. Bueno. Pero igual. Pero igual. El Senado. Era la institución. Que finalmente. Ponía la palabra. Ponía la palabra final. ¿No? Bueno. Después tienes otras magistraturas. Como los cónsules. ¿No? Que son. El poder ejecutivo. Son dos personas. Elegidas por la asamblea centurial. Por un año. Y se encargaban. De dirigir el Estado. Presidir el Senado. Y por supuesto. También dirigir el ejército. ¿No? Como te digo. Son dos cónsules. ¿Por qué? Son dos cónsules. Porque lo que buscan los romanos. Con esto. Es nivelar el poder. ¿No? Porque son dos. Y además. Le dan un año. Nada más. Para que no se acostumbren. A quedarse con el poder. ¿Por qué no quieren eso? Porque ellos no quieren volver. A la época monárquica. Donde el rey. Simplemente. Concentrar el poder. Todo en ello. Por eso es importante resaltar eso. ¿No? Por eso ponen dos cónsules. Con derecho a ser reelegidos. Pero no continuamente. ¿No? Por eso también lo hacen. A veces en tiempos de crisis. Estos cónsules. Podían tener. Este. Cargos extraordinarios. Por ejemplo. ¿Cuáles? En tiempos de crisis. Se les daba el título de dictador. ¿Por qué? Para. Es decir. Se les da el poder total. Incluso el Senado. No los estorba. Para que puedan solucionar. O tomar medidas rápidas. Para poder. Este. Terminar la situación de Roma. ¿No? O sea. Terminar ayudando. En la situación de Roma. Y le dan por seis meses. Que una vez que termine el tiempo. Por supuesto. Si la crisis ha terminado. Este. Inmediatamente. Los cónsules. Entregan el título de dictador. Y este. Obviamente. Se hacen a un lado. Ya termina su poder. Pero si la situación continúa. Se les puede ampliar. El plazo. ¿No? Se les puede seguir ampliando. Por seis meses más. Hasta que se termine. La crisis. ¿No? Eso es lo que se busca. Después. En la etapa final. De la república. Vamos a ver. Que el cargo dictador. Ya no va a ser entregado. Por eso. No va a ser entregado. Ya por cuestiones políticas. A caudillos militares. Que habían logrado tener éxito. Y el Senado. Va a tener que entregar el título de dictador. Para evitar. Pues que estos. Que estos caudillos. Terminen cerrando el Senado. Y generando. Pues una monarquía. Pero eso va a ocurrir después. Después. Tienes a los tribunos de la plebe. Ellos son los funcionarios. Más importantes de los plebeyos. Porque ellos representan sus derechos. Ellos son los defensores. De la plebe. En el Senado. Los tribunos. Son las personas. Que incluso tienen el derecho a veto. ¿Por qué a veto? Beto quiere decir. Que se encargan de poder censurar. Cualquier ley. Que el Senado produzca. Y que va en contra. De los intereses del plebeyo. De los plebeyos. Por eso que. El cargo de tribuno. Que era elegido por la asamblea tribal. Que es la asamblea que únicamente. Tenían los plebeyos. Ellos. Por supuesto. Tenían una condición de ley. De autoridad. Tribunicia potestas. No quiere decir. Que tienen una. Una. Este. Una especie de. Son autoridades. Muy. Muy importantes. ¿No? Sagradas. Tanto así. Que la plebe los protege. ¿No? Si alguien se atreve a tocar. A un tribuno de la plebe. Obviamente. Que podía ser linchado. Por los plebeyos. Por haber tocado. A su representante. Eran personas. Muy queridas. Muy respetadas. En su momento. Por el. Derecho este. De poder defender. A los. A los. A los. A los plebeyos. Entonces. Repito. Tenían el derecho a peto. Peto quiere decir. Petar. Quiere decir. Anular. ¿No? Anular leyes que. Iban en contra de los plebeyos. También podían proponer leyes a favor. ¿No? También hacían eso. Y. Y los patricios tenían. Y los. Y el senado. Que estaba integrado en su mayoría por patricios. Tenían por supuesto que acceder. En gran parte a las. Peticiones del tribuno. ¿No? Porque si no. Obviamente. Iba a ver. Puede haber. De repente. Un foco popular. Que no podrían controlar. Era una autoridad muy importante. Bueno. ¿Qué otras magistraturas. Tenemos dentro de. 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 Republicana. Tenemos por ejemplo. Los pretores. Que se encargan de. Mediciar la justicia. Gobiernan las provincias conquistadas. Esto se va a ver por ejemplo. Cuando ocurra la expansión romana. Ya. Eso va a ocurrir. Y además serán elegidos por la asamblea centurial. Los censores. Son más bien autoridades. Que se encargan de realizar el censo. El conteo de la población. El registro de sus actividades. La edad. Sus pertenencias. Y otras cosas más. Para tener obviamente un registro general de todo. Y para también de acuerdo a eso. Cobrar impuestos. ¿No? Pero el que se encarga de cobrar impuestos. No son los censores. Eso lo hacen los cuestores. Y también por supuesto. Se encargan de. Ver las costumbres romanas. Que se vayan a desempeñar. Y la moral romana. La identidad romana. No se vea perjudicada. Con algún tipo de cosa diferente. ¿No? La educación también es parte de los censores. Porque ellos se encargan de ver también. Las escuelas que. Que forman la república romana. O sea. En los territorios. Que son parte de la república romana. También se encargan de ese aspecto. ¿No? Bueno. De ahí tienen que ser los cuestores. Que son encarados de las finanzas. Los gastos del tesoro público. Y también los archivos. Donde está la fuente principal de información. Y también cobran impuestos. Y los eriles. Gobiernan las ciudades. Cuidan el ornato. Ornato quiere decir. La belleza. De las ciudades. Y por supuesto. Que los mercados. Estén aprovisionados. Estén llenos de alimentos. Y también se encargan de organizar las distracciones públicas. Por ejemplo. Ellos organizan los famosos juegos del Circo Máximo. ¿No? O hacen también naumaquias. ¿Qué son naumaquias? Naumaquias son como una especie de atracción. Donde llenan en un coliseo. La arena del coliseo. Llenan de agua. Y hacen representaciones de batallas navales. En esa arena. O sea. Hacen como una especie de réplicas de barcos. Están en plena batalla naval. ¿No? Y la gente que está espectando ese espectáculo. Obviamente para distraerse. Porque esos espectáculos eran gratis. No eran. No eran. Este. No eran. No eran. No costaban nada. Eran dirigidas al pueblo. Y no tenían alimento gratis. Eso lo hacía en gran parte. Para poder controlar a la plebe. ¿No? De cualquier tipo de revuelta. ¿No? Que puedan hacerla en algún momento por algún derecho o algo. Era una. Por eso es que un famoso rey romano. Que era Tullio Stilo. No perdón. Tarquino Prisco decía. Pan et circenses. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Si el pueblo te protesta. ¿Cómo haces para tranquilizarlo? Dales pan y circo. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Cómo que pan y circo? Pan. Porque le das algo para que. Gratis. Y circo para que se distraiga. Entonces después de eso se van a. Se van a olvidar de sus demandas. Y van a. No te van a molestar más. ¿No? Ese es una. Un lema que en Roma lo van a aplicar mucho. Un lema que lo van a aplicar bastante. Bueno. ¿Qué más? Y tiene por supuesto las asambleas. ¿Ya? La asamblea curial. La integrada por los patricios. Solamente por los patricios. La curial. ¿No? La curia. Obviamente. Es la unión de Gens. O sea. Son los que representan. Al espíritu central. De. De. Lo que fundaron Roma. Y. Se encargan por. Cuestiones religiosas. ¿Por qué? Porque como los patricios. Son los que han fundado Roma. ¿Quién más que ellos que conozcan. Todas las tradiciones religiosas. Y. Culturales que tiene Roma. Ellos. Pues no. Porque ellos son los que han fundado la ciudad. Después tiene la asamblea centurial. Que. Donde se agrupan tanto patricios. Y plebeyos. Y esta asamblea. Es una de las más poderosas. Y también se encarga. No solamente de elegir autoridades. Como los pretores. ¿No? Sino también de convocar a la guerra. ¿No? También es importante. Porque así. Tienen la opinión de los dos grandes grupos. Que existen en la república romana. Y finalmente. Tienes la asamblea tribal. Que es una asamblea exclusiva de la plebe. Y donde. Incluso. Este. Los tribunos son ahí elegidos. Y los tribunos también dirigen esta asamblea. Donde se presentan los plebeyos. ¿No? O los representantes de todos los plebeyos. En todo caso. Estas asambleas. Emiten un documento. Que es considerado ley. ¿Cómo se llama este documento? Se llama plebiscito. ¿No? Plebiscito. Y plebiscito. Si se traduce. Vendría a ser como la voz del pueblo. ¿No? Se viene a ser como la. La respuesta del pueblo. ¿No? Plebiscito. ¿No? Y eso. Es respetado en Roma. Por el Senado. También. Porque tiene categoría de ley. ¿No? No se le puede obviar. Porque es la palabra del. De los plebeyos. La palabra del pueblo. ¿No? Es importante. Eso también. Importantes. Y bueno. También quería terminar. Esta de PPT. De ahí puedo. Recibir las preguntas. Nuevamente chicos. Es que. Precisamente. Los plebeyos. Van a. En un tiempo. Un tiempo inicial. De la república romana. Van a iniciar una rebelión. Contra los patricios. Porque los patricios. Pretendían. Volverlos esclavos. A estos. A los plebeyos. ¿No? Y uno de las rebeliones. Que va a generar. Por supuesto. Leyes. Que van a beneficiar. Poco a poco. A los plebeyos. En el tiempo. Va a ser la rebelión. Del monte sacro. ¿No? O sea. La importancia de esta rebelión. Es que los plebeyos. Van a conseguir. Sus primeros derechos. Y. Este. Incluso. Se va a crear. Un cargo. El tribunal de la plebe. Ese que hemos explicado. Hace un rato. Se va a crear. Ese cargo ahí. Que es la persona. Que va a representar. A la plebe. ¿No? Frente al senado. ¿Y qué leyes después. Van a verse aprobadas. Después de esta rebelión. Más adelante. ¿No? Más adelante. Se van a aprobar muchas más. Por ejemplo. La primera de todas. Las doce tablas. Que menciona la igualdad. Entre plebeyos y patricios. Y esta fue inspirada bastante. En la legislación ateniense. Que existía en la época. ¿No? O sea. Date cuenta. Por el año 96. Es casi contemporáneo. Con Pericles. ¿No? Con la época de Pericles. El famoso. Estratego. Que gobernó Atenas. Antes de. Después de las guerras médicas. ¿No? De las guerras médicas. Casi por ahí. Entonces. La ley de las doce tablas. Repito. Da la igualdad. Entre patricios y plebeyos. Por lo tanto. Los plebeyos. No pueden ser esclavizados. ¿Ya? Ahí va uno. Otro. Ley Canuleia. La ley. Dicen que el amor. Todo lo puede. Ya. Digamos que la ley Canuleia. Traduce esto. ¿Qué permite la ley Canuleia? Matrimonios mixtos. O sea. Patricios. Se pueden casar con plebeyos. Por amor. No sé. La cosa que se pueden casar. ¿No? Se pueden casar. Habían plebeyos ricos. Claro que sí. Con esos plebeyos ricos. Podían casarse los plebeyos. Patricios. También. O sea. Esa permite la ley Canuleia. Licinia. Licinia. Ley Licinia. ¿Qué permite? Que los plebeyos puedan postular. A ser cónsules. Antes solamente este cargo. Era netamente los patricios. Pero ahora no. Ahora sí pueden postular al consulado. Gracias a la ley Licinia. Otra ley importante. Ley Ogulnia. ¿Qué le da esta ley? Acceso a los plebeyos. A los colegios sacerdotales. O sea. Los plebeyos. También pueden prepararse. En el culto romano. Sin necesidad de ser patricios. O sea. También obtienen ese derecho. ¿No? Y eso también. ¿Por qué lo hacen? Para que los plebeyos. Se identifique más con Roma. Pues. Eso también lo hacen. ¿No? Por ello. Y la ley Hortensia. Quiere decir que los plebiscitos. Las decisiones de la asamblea tribal. La que te expliqué hace un rato. Son reconocidos como ley. Por lo tanto. No se les puede ignorar. ¿No? Esas son las. Las leyes más importantes. Las doce tablas. Canuleia. Piscinia. Ogulnia. Hortensia. ¿Qué tipo de asambleas teníamos? Urial. Centurial. Tribal. ¿Qué tipo de autoridades teníamos en Roma? Cónsul. Tribunos. Pretores. Sensores. Cuestores. Ediles. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué grupos sociales teníamos? Patricios. Clientes. Plebeyos. Esclavos. Muy bien. ¿Algún tipo de. Algún tipo de pregunta, chicos? ¿No me pregunta? O seguimos. ¿Se entiende? Son las asambleas que formaban Roma. La centurial, por ejemplo, conglomeraba a patrios y plebeyos por igual y la tribal solamente a los plebeyos. Era la asamblea de los plebeyos, la tribal. Nada más. Y centurial le llaman así porque unía a la población en centurias, en grupos de cien, para poder decidir los asuntos romanos junto con el Senado. O sea, era un grupo paralelo a las decisiones que tomaba el Senado. O sea, ese ya era más directo la asamblea centurial. Era la más directa, aparte del Senado. El Senado ya solamente confirmaba lo que la asamblea centurial había decidido. Había más plebeyos que patricios. Había más plebeyos. Por eso es que finalmente tuvieron que darles derechos. Porque si no, se les venía encima. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ¿qué pasa si mataban un tribuno? Muy fácil, te linchaban. Te linchaban. ¿Quién te lincha? La plebe. Porque ha matado a su representante. Porque es alguien que tiene... Ah, las autoridades... Me había olvidado. Las autoridades romanas que te he mencionado. Preditores, cuestores, tribunos. Tienen un poder especial llamado Imperium. ¿Y qué es el Imperium? Imperium quiere decir que son autoridades intocables. Son autoridades que tienen... Que están por encima de cualquier otra autoridad. Y la única que está por arriba de ellos es el Senado. Nada más. Pero tienen esa categoría. Por lo tanto, nadie los puede tocar. Incluso hasta pueden usar la famosa túnica púrpura. La túnica púrpura que identifica bastante a las personas que tienen ese poder. La túnica púrpura. Y tienen derecho también a hacer qué cosa. Tienen derecho a tener una curul. ¿Y qué es una curul? O silla curul. Silla curul le decían a las sillas. Entonces se sentaban estos magistrados en el Senado. Silla curul. Así se le llama. ¿Por qué está en paréntesis? Porque los plebiscitos se llaman las leyes. Y los plebiscitos son las leyes que da la Asamblea Tribal. Y la Hortensia permite que los plebiscitos que da la Asamblea Tribal sean reconocidos como ley. ¿Me dejo entender? Por eso está dentro de la categoría que he mencionado. ¿No? Esas son las decisiones de la plebe. ¿Cómo se le llama? En la Asamblea Tribal. Plebiscitos. Por eso está así. Listo. ¿Otra pregunta más? Entonces continuamos. Porque tenemos hasta que hora no hay media, ¿no? Pero igual tenemos que terminar no hay cuarto. Muy bien. Ahora sí. No, el tribuno no era un cargo intocable. No lo podía revocar. Porque es el cargo del pueblo. No se puede. No se puede. Es intocable. Eso fue el acuerdo de la, de la, de la, de la rebelión del Monte Sacro. Que, que, ¿cómo se llama? No, no se pueda, este, que el cargo del tribuno era intocable e inviolable. Y también tiene la categoría imperio. Por lo tanto, no se le puede revocar. A un perpetor, a un cuestor, sí. Pero el caso de un tribuno, imposible. No se puede. Porque el hecho de hacer eso sería quitarle al representante del pueblo. Y no se puede hacer eso. A los plebeios, en todo caso, ¿no? Eso no se puede sacar. Bien. Vamos ahora sí a la otra parte importante también de la República Romana. Que va a generar, por supuesto, su crisis final. Y eso es. La expansión romana, ¿no? Primero, Roma tuvo que conquistar la península itálica. O sea, Italia. Para poder, por supuesto, de ahí, extenderse a otros territorios, ¿no? Primero tuvo que vencer primero a los etruscos, que eran sus rivales más fuertes. Y los amnitas, ¿no? Hubo una guerra incluso con los amnitas. Tres guerras llamadas las guerras amnitas. Donde llegaron incluso a ser humillados durante un tiempo los romanos. Pero finalmente se impusieron a estos rivales, ¿no? A estos rivales que eran sus vecinos. En Italia. La última gran conquista que hicieron en Italia fue derrotar a la Magna Grecia, ¿no? ¿Qué es la Magna Grecia? Era toda la zona sur de Italia. Habían colonias griegas, ¿no? Una de ellas, las más famosas, era la Tarento y Siracusa. Eran las más famosas de esa zona. Y las más poderosas también. En vista que en ese momento Roma ya era una potencia militar en Italia, los griegos no les queda otra más que convocar a un rey muy importante en Grecia. ¿Y cuál era este? Era Pirro, ¿no? El rey Pirro. Pirro, rey de Epiro. Epiro era una zona de Grecia, ¿no? Y Pirro acepta la invitación para pelear contra los romanos porque Pirro se sentía, pues, como si fuera un segundo Alejandro Magno, ¿ya? Y él va con elefantes de guerra, va hacia Italia a pelear contra los romanos. Y que lo curioso es que Pirro gana todas las batallas a Roma. A los romanos les gana. Sus elefantes aplastan a los legionarios romanos y simplemente Pirro era imparable, ¿ya? Pero había un problema. Que en cada batalla Pirro perdía el doble de muertos, tenía el doble de muertos que su rival. O sea, por ejemplo, si tenía 2.000 muertos Roma o en una batalla, Pirro sacaba 4.000, ¿no? 1.000 muertos. A pesar que había ganado la batalla, tenía más muertos. Entonces, eso obviamente no le convenía porque si no todas las batallas van a ser así, no pasa nada. Pues no tiene que ser más bien al revés. El enemigo es el que debe tener más bien, el derrotado debe tener más bien más muertes y no pasaba así. Finalmente, Pirro pierde todo en una sola batalla que no pudo ganar. ¿Y cuál fue esa batalla? La batalla de Benevento. Ahí es donde Pirro perdió todo y tuvo que retirarse de Italia hacia Grecia. Por eso es que después de esa derrota surgió una palabra, la palabra victoria pírrica. ¿Y qué es victoria pírrica? Ganas la batalla, pero no la guerra, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir en las guerras pírricas, se llama esa etapa de Roma. Después de haber sido derrotado Pirro, chicos, Roma controla toda Italia. Ya no tiene ningún rival en la península y ahora se va a expandir hacia otros lugares. Y ahí va a chocar con una potencia importante de la época y esa es Cartago, ¿no? La ciudad de Cartago, que debes recordar, eran descendientes de los fenicios, aquellos famosos comerciantes de la antigüedad, ¿no? Guerras púnicas. Son tres guerras. ¿Cuál fue la principal causa? O sea, bueno, tenían que controlar el mar Mediterráneo, así que cuando el mar Mediterráneo tenía el comercio y, por supuesto, tenía las riquezas, ¿no? En la Primera Guerra, por ejemplo, los romanos casi pierden. Pero, ¿qué consiguieron finalmente los romanos en la primera? Uno, que le quitaron la hegemonía en el mar Mediterráneo, porque los romanos aprendieron a navegar y construyeron su primera flota naval. Y dos, le impusieron a los cartagineses no expandirse más allá, por ejemplo, en la península ibérica, o sea, lo que dice España. Le pusieron el límite que el río Ebro, es un río muy importante, muy largo en España, hasta ahí solamente podían expandirse los cartagineses. Más allá del territorio romano, no podían. O sea, los romanos le imponen a los cartagineses dónde deben expandirse, ¿no? Para que veas la victoria contundente que tuvieron ellos, ¿no? En la Segunda Guerra Púnica, más bien, precisamente por ese resentimiento, un general llamado Aníbal Barca va a tomar la ciudad de Sagunto, que era aliada de Roma en España. Y de ahí va a hacer una marcha arriesgada por los Alpes. Va a cruzar los Alpes Aníbal, con sus elefantes de guerra también, y sus guerreros africanos. Va a cruzar de los Alpes y va a atacar Italia, para también, por supuesto, derrotar a Roma. Roma también va a ser derrotada en varias batallas, ¿no? Los romanos. Una de las más sangrientas es la batalla de Canaes, o Canas, donde prácticamente el 80% del ejército romano es masacrado por las tropas de Aníbal. Aníbal simplemente era imparable. Pero Aníbal cometió un error. No atacar la capital, no atacar Roma. Y en lugar de atacar Roma, decidió más bien descansar meses para reconstituirse de fuerzas y todo para poder atacar. Pero en ese tiempo que dejó a Roma descansar, le dio tiempo valioso para hacer otra contraestrategia. Y uno de estos cónsules, senador Escipión el Africano, dirigió un ataque directo a la capital, a Cartago. Lo que obligó a Aníbal a abandonar Italia e ir a pelear y salvar su ciudad. Ahí va a ocurrir la batalla de Sama, donde Aníbal va a ser derrotado y los romanos controlarán la capital, controlarán Cartago. O sea, la Segunda Guerra finalmente gana Roma. Y en la Tercera Guerra Púnica va a ser una guerra preventiva, ¿no? Roma va a atacar Cartago antes de que Cartago se vuelva a recuperar económicamente y políticamente. Por eso es que lo que van a hacer es destruir la ciudad ladrillo por ladrillo. Van a dejarla en escombros y van a asesinar a gran parte de la población y a otros van a volver esclavos. Cartago es borrada del mapa en la Tercera Guerra Púnica, ¿no? Y al ser borrada del mapa Cartago, ya no había, por supuesto, ningún tipo de cultura que pueda oponerse a la expansión romana en el mundo antiguo. Consecuencia, entonces, de las guerras púnicas, Roma se convierte en la única potencia naval del mar Mediterráneo. Y, por supuesto, también en la única potencia militar del mundo antiguo. Eso va a ser, digamos, la consecuencia de las guerras púnicas. Ya, esa va a ser la consecuencia de las guerras púnicas. Y a consecuencia de estas guerras púnicas, Roma va a empezar a atacar Grecia, va a atacar Egipto, va a atacar África del Norte, Palestina, Siria, todos esos territorios, ellos van a expandir. Pero esa expansión, por supuesto, trae consecuencias, ¿no? O sea, no va a ser gratis, finalmente, esas consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias que van a traer la expansión romana? Bueno, son varias de ellas. Si hablamos económicamente, ya, esas consecuencias son las siguientes, ¿no? Uno, que había más botín de guerra. ¿Cómo que botín? O sea, había más riquezas porque han conquistado territorios que eran ricos en minerales, como también en tesoros, si se puede decirlo así, ¿no? Porque los romanos han saqueado ciudades y todo. Segundo punto importante, esclavos. Como ahora han conquistado varios pueblos y están conquistando varias culturas, muchas de estas personas son esclavos ahora. Y esos esclavos van a ser importantes en Roma, en la ciudad. ¿Por qué? Porque esos esclavos van a ser la fuerza de trabajo en las ciudades, en la República Romana. Por eso es que se dice que en esta época Roma se transforma en un estado esclavista, ¿no? En esta época. Y, por supuesto, los territorios que han conquistado se vuelven una fuente importante de recursos naturales para la creciente Roma, ¿no? Es una cuestión económica. ¿Cuál es lo malo en lo político? El Senado, que si bien es cierto, era la institución más importante en Roma, solo fue creado en su inicio, ¿no? Fue creado para ser una organización que gobernara una ciudad o gobernara territorios cercanos en una península. No fue creada para gobernar territorios extensos en tres continentes, en Europa, Asia y África. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El poder del Senado se va a ver rebasado ante estas conquistas y el Senado va a tener que reformularse para poder administrar estas nuevas provincias. O sea, toda esa población que ahora se adhiere en estas conquistas romanas, ahí viene el problema. ¿Dónde los metemos? ¿Qué son? O sea, los habitantes de Cartago, de Grecia, ¿dónde los metemos? ¿Son ciudadanos romanos? No. ¿Entonces qué son ellos? Plebeyos. O sea, los plebeyos aumentan en cantidad en toda la República Romana, ahí, repetidamente. Entonces, el Senado va a tener que adaptarse y hasta que se adapte, va a dejar un vacío de poder. ¿Y quién va a cubrir ese vacío de poder? El Ejército. ¿Sabes por qué? Porque el Ejército fue la institución que se hizo gloria, que se hizo botín en estas guerras de conquista y ahora estos generales van a querer postular a ser cónsules y si en caso los senadores no los eligen cónsules o las asambleas no los eligen cónsules, tienen al Ejército para dar golpes de Estado y para volverse cónsules. Y en algunos casos, dictadores. ¿Ves? O sea, va a haber también una disputa entre el Senado y el Ejército, pero también característico de la crisis de la República Romana. Y en lo social, los plebeyos pobres, o sea, los que formaron, por ejemplo, parte de los ejércitos, tuvieron que dejar sus campos y tuvieron que irse a pelear. Pero cuando regresaron algunos de ellos, sus campos estaban abandonados, empobrecidos, y muchos de ellos no pudieron recuperar sus tierras. Entonces, en vista de esa premura, de esas deudas que tenían, muchos de ellos se van a ver obligados a vender sus tierras a los patricios y en algunos casos volverse clientes, porque no les queda otra, pues, para poder proteger a su familia, ¿no? Y encima, las tierras que habían conquistado con estas guerras de conquista, muchas de esas tierras fértiles no fueron entregadas a los plebeyos, sino entregadas a los patricios. ¿Y los patricios qué van a hacer? Acumular, acumular, crecer sus tierras, y van a aparecer latifundios, ¿no? Que eran hectáreas y hectáreas de tierras, no solamente alrededor de la ciudad de Roma, ¿no? Sino en varias partes de toda la República. Eso, por supuesto, va a generar que los plebeyos presionen para que se les otorgue tierras, pero los patricios, en esta oportunidad, no van a querer cederle ni un ápice a los plebeyos. En vista de esta pugna, a esta pelea por obtener también los beneficios que se han dado en la crisis, perdón, en la expansión romana, va a ocurrir la crisis final de la República Romana, ¿no? Y esa es la crisis de la República Romana, que como ves ahí, se va a ocasionar por las nuevas conquistas que Roma va a tener, por la concentración de tierras, las tierras se les llama, las tierras del Estado se llama agar publicus, así se les llama, pero que se les va a dar a los patricios, los campesinos que no pueden responder ante este nuevo reto, ¿no? Y tienen que vender sus tierras, ¿no? Rematarlas, porque no tienen para comer. Y por otro lado, hay una polarización entre patricios ricos, por supuesto, y plebeyos pobres, ¿no? También vamos a tener eso. Hay plebeyos que se van a beneficiar también, sí, pero en su mayoría, no, no van a beneficiarse todos, una parte nada más, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir acá? Para evitar una guerra civil, va a ocurrir un intento de cambio. ¿Quién va a dar ese intento de cambio? Los hermanos Graco. Los hermanos Graco van a hacer dos cosas, mira, Tiberio Graco va a hacer una ley de reforma agraria. ¿Qué es eso? El Tiberio buscaba que el Senado, por medio, él era tribuno de la plebe, así que date cuenta que tenía un cargo importante. Pero Tiberio quería que los patricios dieran su brazo a torcer y alguna parte de las tierras que han conseguido se las entreguen a los patricios pobres, a los plebeyos pobres, perdón, para que puedan obviamente subsistir con esas tierras, incluso que el Senado dé una ley para poder subsidiar, o sea, digamos, dar dinero a esta gente para que se recupere, ¿no? Pero los patricios se cerraron, incluso dentro del Senado también se cerraron con Tiberio Graco, y aquí va a ocurrir algo que antes no existía, para que veas que había crisis. A Tiberio Graco lo van a matar, matan al tribuno, ¿no? Matan. Y cuando los plebeyos, por supuesto, buscan a los culpables, los senadores se tapan, se tapan entre ellos. Entonces quedó impune la muerte de Tiberio Graco. Yo te dije que te acuerdas que su cargo era importante, ¿no? Que no lo mataban ya, pero estamos en la época de crisis. Hasta eso es vulnerado, ¿ves? Y después su hermano, Cayo Graco, también tribuno de la plebe, va a crear una ley, la ley frumentaria. ¿Y qué consiste la ley frumentaria? Que el trigo que se da en Roma, o en toda la República Romana en general, todos los territorios, sea a bajo precio o, en todo caso, gratis. Se dé trigo gratis. ¿Por qué? Porque uno de los productos básicos de la dieta romana, chicos, era la harina de trigo. Eso lo comía desde el plebeio hasta el patricio. Todos comían a línea de trigo y obviamente hacían pan. El pan era un producto básico. ¿Por qué crees que el cristianismo, en sus liturgias, siempre resalta bastante esta cuestión del pan y el vino? Porque eran productos que en la religión romana eran casi sagrados y eran parte de los cultos. Los romanos acostumbran a regalar incluso tapanes grandes a los dioses como ofrendas, aparte frutas, ¿no? Y vino, que era, por supuesto, también una bebida muy fina y que lo tomaba también la plebe, como lo podían tomar también los patricios, ¿no? Entonces, por eso te digo que el trigo, lo que buscaba Cayo Graco era que sea más barato o, en todo caso, sea gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso hasta los molinos donde se podía moler el trigo eran de los patricios. Entonces, ellos son los que ponían el precio. Pero Cayo Graco finalmente es presionado políticamente dentro del Senado y Cayo Graco se va a ver presionado a suicidarse. Y Cayo Graco se mata. Se mata. Para evitar más problemas, se mata. Al morir los Graco ya no hay nada que impida que se desarrollen las guerras civiles entre patricios y plebeyos. Por lo que te he estado mencionando, van a aparecer dos partidos políticos representados en el Senado. ¿Cuáles? Los populares, que representan a los plebeyos, y los optimates, que representan a los patricios, ¿ya? ¿Cuántas guerras civiles vamos a tener acá? Tres. La primera de ellas va a ser entre Cayo Mario, que representa a los populares, y Lucio Cornelio Silla, que representa a los optimates. Este conflicto entre ellos, ellos dos eran generales, ¿no? Y eran también, pues, ojo, ellos son patricios, ¿ah? Ellos son patricios, y Cayo Mario es un patricio que está representando los derechos de los plebeyos. Cosa rara, ¿no? Pero sí, habían plebeyos acá que sí apoyaron a plebeyos. A los plebeyos, en todo caso, de más recursos. Se hizo famoso Cayo Mario por ser general, ¿no? Y entre ellos va a ocurrir, por supuesto, una guerra civil, ¿no? Y uno de los lugares más importantes fue la toma de Roma, donde finalmente Mario pierde en esta toma, y Cornelio finalmente se transforma en dictador, ¿no? Silla se transforma en dictador de Roma. ¿Y qué pasa con Mario? Mario se suicida, por vergüenza, por no haber conseguido la victoria con Silla. Silla, en su dictadura, logra poner un poder total a los patricios, e incluso empieza a quitarle derechos a los plebeyos, quitándoles, por ejemplo, la ley Ogulnia, y quitándoles, por ejemplo, la ley Canuleia, ¿no? De matrimonios mixtos. O sea, le quita derechos a los plebeyos, ¿no? Y eso va a ser importante, porque los plebeyos van a acumular más y más, por supuesto, revancha contra ellos, ¿no? Contra los patricios. Principalmente dirigidos por Silla. Después, al poco tiempo, después que muere Silla, va a ocurrir nuevamente un tiempo de sobra, un tiempo de crisis, ¿no? Va a continuar la crisis. Por lo tanto, se van a crear pactos, y estos pactos, uno de ellos, el más importante, van a ser los famosos triunviratos. ¿Y qué es un triunvirato? Es la alianza o pacto de las tres personas más poderosas de Roma, y evita ese triunvirato, lo que hace es evitar entre las tres personas que haya una guerra civil en Roma, sino que continúe la estabilidad. Pero ¿qué es lo curioso acá? Que los triunviratos no eran elegidos por el Senado, sino al contrario, eran organizaciones que fueron independientes, o sea, que se crearon muy aparte de la palabra del Senado. Eso quiere decir acá lo que te dije, ¿no? El Senado está perdiendo poder, ¿no? ¿Y quiénes formaron estos primeros triunviratos? El primero de ellos fue formado por Julio César, Pompeyo y Craso, ¿ya? Es el primer triunvirato. Julio César, Pompeyo y Craso. Esas tres personas eran generales, y también, por supuesto, eran miembros de los patricios, ¿no? Y ellos tenían vínculos con Sila, ¿no? El anterior dictador. Bueno, Pompeyo y Craso fueron tenientes de Sila. Pero Julio César fue sobrino de Mario, ¿no? El que se mató, pues, en la Primera Guerra Civil, ¿no? Que no consiguió la victoria, era su sobrino. Y de esos tres, Craso muere primero porque se va a conquistar Persia, ¿no? Conquista Persia, pero lo matan, ¿no? Termina como una alfombra, lo despellejan y se transforma en un cojín donde se sentaba el rey persa, ¿no? Por eso es que Craso cometió un Craso error, ¿no? Ahí está esa palabra, ¿no? Craso error, un error gravísimo, ¿no? Después César es enviado a las Galias para poder conquistar, porque a las Galias recuerdas Francia, y los galos durante mucho tiempo habían sido considerados por los romanos como enemigos muy poderosos, ¿no? Y ahora César, después de casi cuatro años, conquistó todas las Galias, toda Francia, y pudo adherirla al Imperio Romano, perdón, a la República Romana. Después César, cuando regresa sus tropas a Italia, tuvo que, él pensó desarmarlas en el río Rubicón, porque esa era la ley romana, ¿no? Si tú eres un general victorioso, lo que tienes que hacer es desarmar tu ejército en el río Rubicón y de ahí solo, sin ejército, venirte a Roma para ser premiado. Pero en ese momento ya había fricción entre Pompeyo y César, porque Pompeyo representaba a los patricios y estaban secán a los senadores y César a los plebeyos. Así que si César dejaba su ejército en el Rubicón, como la ley decía, obviamente que al momento de llegar a Roma, Pompeyo lo podía capturar y ejecutar. César finalmente cruza el río Rubicón con su ejército y da la famosa frase, ¿no? Ven y vi di vinci, ¿no? Que es vine, vi y vencí, ¿no? Y también, por supuesto, la frase alaia hecta es, ¿no? En latín, que quiere decir, la suerte está echada, ¿no? Y empieza ahora la segunda guerra civil, Julio César contra Pompeyo, ¿no? La segunda guerra civil, César contra Pompeyo. Pompeyo es derrotado en la batalla de Farsalia, Pompeyo huye a Egipto para pedir asilo, para ser, por supuesto, protegido, pero el faraón Ptolomeo XII, para ganarse el favor de César, mata a Pompeyo y cuando César llega a Egipto, le entrega la cabeza de Pompeyo en una bandeja de plata a César. César, por supuesto, rechaza este regalo, porque Pompeyo tenía vínculos familiares con César. Resulta que Pompeyo era su yerno, porque se había casado con la hija de César. Pero esta hija había muerto y Pompeyo, pues, como murió la hija, ya entre César y Pompeyo ya había un vínculo débil porque ya había muerto la hija de César, ¿no? Pero se tenían igual respeto. César, estando en Egipto, termina, pues, atraído por los encantos de Cleopatra, ¿no? Y Cleopatra manipula con su belleza y con su destreza a César para poder convertirse en reina de Egipto, hace que César mate a sus hermanos, ¿no? Ella también envenena todas sus competencias y, finalmente, ella se queda como reina de Egipto junto con un hermano que le sobrevivió, que era Ptolomeo XIV. Después César regresa a Roma y el Senado, para congraciarse con él, lo nombra dictador, ¿no? Dictador perpetuo. César, en los tres años que va a gobernar en Roma, se va a convertir en una persona muy querida por los plebeyos, porque va a dar varias medidas a favor de ellos, va a recuperar las leyes que sí la había eliminado y va a dictar otras, y había también dado bastantes naumaquias, bastantes espectáculos a favor de los plebeyos, ¿no? Los plebeyos lo querían bastante. Finalmente César es asesinado en el año 44 a.C., cuando entraba al Senado por algunos senadores patricios que formaban parte de un grupo que está en contra de él, o recibe 60 apuñaladas, de las cuales una fue fatal, ¿no? Al morir César, los generales de César y un sobrino también, un sobrino muy querido de él, van a asumir el legado de César y van a formar el segundo triunvirato. ¿Y quiénes son estos miembros del segundo triunvirato? Marco Antonio, Octavio y Lépido, ¿ya? Marco Antonio, Octavio y Lépido. Lépido se retira tempranamente del triunvirato porque se va a volver sacerdote principal del culto romano, así que se va, y queda Marco Antonio y Octavio. Marco Antonio le tocó gobernar la zona de África del Norte y las Galias, ¿no? Toda esa zona le tocaba a él y se fue a establecerse en Egipto. Y en Egipto, bueno, pues estaba la ex, ¿no?, de Julio César, la viuda de Julio César. Bueno, César tenía esposa en Roma, solo que Cleopatra era la otra, ¿no? Y todavía César la llegó a pasear a la otra en Roma, ¿no? Y la esposa llegó a mirar todo eso, ¿no? Fue una humillación también para ella. Bueno, la cosa es que Marco Antonio se enamoró de Cleopatra también, ¿no? Y entre ellos hubo un romance muy intenso, ¿no? Un romance muy fuerte, muy pasional, ¿no? Terriblemente pasional. Tuvieron seis hijos, ¿no? En ese romance pasional. Ya como eso te digo todo, ¿no? Y, bueno, eran casi de la misma edad, ¿no? Bueno, no tanto. Marco Antonio era treintón ya y Cleopatra de Yesl estaban en los veinticuatro, por ahí, ¿no? Estaban por ahí, más o menos. Bueno, pero Octavio, que es el sobrino de César, tiene más derecho, por supuesto, a ser cónsul, porque él era vinculado a César, ¿no? Porque eras de su familia. Octavio busca confabular contra Marco Antonio para, por supuesto, quedarse con todo el poder, ¿no? Finalmente Octavio acusa a Marco Antonio de ser aliado de una reina extranjera, o sea, de Egipto, y de amenazar con entregar territorios a Cleopatra que eran de la República, traduciendo que el territorio de la República no es patrimonio familiar, sino el patrimonio de todos los romanos. Por esa razón es que Octavio, con la ayuda del Senado, declara la guerra a Marco Antonio y Cleopatra y empezará la tercera guerra civil. Marco Antonio contra Octavio, ¿no? Finalmente, gana Octavio en la batalla de Axio y Marco Antonio, pues, y Cleopatra terminan, por supuesto, suicidándose, ¿no? Marco Antonio se apuñala, o sea, se deja caer encima de su espada y Cleopatra, según dice la tradición histórica, ¿no? Se hizo morder por una aspid, ¿no? Por una serpiente venenosa y murió, pues, del mismo venenoso. Murió en su ley, murió en su ley. Murió en venenado. Al morir, ambos dos, ambas personas, Octavio es nombrado por el Senado con varios títulos. Uno, Augusto, consagrado lo divino, prínceps, primer ciudadano, imperator, jefe de los ejércitos, y por supuesto, sumo pontífice, máxima autoridad religiosa. Y además, uno de Iapa, tribuno vitalicio de la plebe. Como Octavio concentra todos esos títulos, por lo tanto, su cargo es por encima del Senado, el Senado va a tener ahora que ser dependiente de las decisiones del Imperator Augustus, o sea, de Octavio. Así que, con Octavio, terminaría la República Romana y empieza la etapa conocida como el Alto Imperio Romano. Incluso ahora, Octavio se hace llamar Octavio César, en recuerdo a su tío, Augusto, y es considerado como el primer emperador romano. Así que, eso sería, entonces, chicos, la parte final de la República Romana. Ahí empieza el Imperio Romano. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Claro, después de ahí ahí vienen las dinastías, ¿no? Flavios, Julia Claudia, Antoninos, ¿no? Y ahí viene después eso. Ah, bueno, la rebelión de Espartaco es una rebelión que se da durante, más o menos, casi contemporáneo con el primer triunvirato. Fue el intento máximo que tuvieron los esclavos debido a la concentración de ¿cómo se llama? ¿cómo te digo? Había una gran cantidad de esclavos, una gran cantidad de esclavos por la expansión, por la expansión romana y las condiciones de muchos de ellos eran obviamente terribles. Por eso es que la rebelión de Espartaco se convirtió en un hito de los esclavos por conseguir esa libertad pero de forma violenta, porque llegó a movilizarse por gran parte del Imperio Romano, de la República Romana. Finalmente, por supuesto, Espartaco fue aplastado pero siempre había el rumor o había el miedo de que los esclavos puedan agarrizarse de nuevo, ¿no? Por eso es que más adelante su pesadilla se hizo realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estos esclavos finalmente van a conseguir la libertad por medio de pagar su propio precio o porque el dueño le da la libertad y ellos, los libertos se van a convertir después, como te dije, en un grupo muy importante en el Imperio Romano porque van a ser la nueva fuerza cuando ya no hay esclavos porque ya no hay expansión, ya no hay guerra de expansión, por lo tanto, ya no hay esclavos, ya no hay prisioneros y los libertos ocupan ese lugar pero después de ello los libertos se enriquecen y ya tampoco van a trabajar de esa forma y los que van a reemplazarlos son los bárbaros, los bárbaros, finalmente. Así que la rebelión de Espartaco fue más bien un golpe psicológico más que un golpe político porque no no tuvo éxito, no tuvo éxito, pero sí, por supuesto, levantó a gran parte y fue un relato que los romanos trataron de ocultar, pero después se descubrió por la arqueología y por otros historiadores no romanos como Flavio Josefo, que es un historiador judío que sí habló de Espartaco, de estas rebeliones que los romanos no querían hablar, no querían mencionar, perdón. ¿Qué pasa con el siglo de Marcondón y Cleopatra? No se sabe, algunos de ellos se casaron con algunos nobles durante el imperio y se perdieron, no se sabe exactamente qué es lo que ocurrió, pero sí vivieron, vivieron después de sus papás, sí, vivieron. ¿Qué pasó con el hijo de César? Octavio lo mató, porque date cuenta que si uno quiere ser senador más directo, ¿quién tiene los derechos? Octavio, que es el sobrino, o el hijo de César con Cleopatra. ¿El hijo o el sobrino? ¿Quién tiene más derechos? El hijo, ¿no? Por lo tanto, Octavio lo desapareció. ¿Cómo se va el hijo de César y Cleopatra? Cesarión lo desapareció. Después de que ya murió Cleopatra, lo desapareció él. ¿El territorio romano se debe a las guerras pónicas? Sí, en gran parte sí, porque de ahí Roma ya no tiene oposición para poder conquistar otros territorios, ya no tiene. ¿Quién fue el último rey? Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio, el último rey de la monarquía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué Aníbal no atacó Roma? Porque él sintió que las fuerzas que tenía, que habían mermado por las batallas que habían tenido en Roma, porque los romanos habían peleado muy bien, lo habían perdido, necesitaba descansar sus tropas por todo ese ajetreado avance y también necesitaba reforzar con otras tribus que había en Italia que eran enemigas de Roma para que puedan crecer su ejército y con eso recién poder atacar Roma porque él sabía que Roma iba a pelear pues hasta el último, iba a pelear calle por calle, avenida por avenida, ¿no? Eso es lo que buscaba. Pero finalmente ese tiempo hace que Roma reúna más legiones y termine atacando la misma capital, Cartago. y eso obliga por supuesto a, a cómo se llama, a que Aníbal abandone el plan y se vaya a atacar, a defender su ciudad, pues, ¿no? No le queda otra. Tengo que defender su ciudad y recuerda que Cartago está en África del Norte, no está en Europa, ¿no? Bien, ¿era Octavio Patricio? Claro que sí, era Patricio, porque recuerdo pertenece a una Julia Claudia, a la familia, a la Hengs Julia Claudia y una Hengs ya sabes muy bien que es un Patricio. Tribuno de Vitalice la plena, o sea que va a ser tribuno hasta que se muera, hasta que, porque los tribunos gobernaban más o menos un cerca de seis años, ¿no? Y se la reelegía, pero él es vitalicio porque o sea él es defensor número uno de la plebe, no hay nadie más. Octavio no, Bruto sí, Bruto, Cayo Junio Bruto, Marco Junio Bruto, él es el que, el que era un hijo adoptado de César, él supuestamente compila contra él, ¿no? Y él está incluso en el asesinato de César. No, los tribunos comúnmente no abandonan a su cargo, era un honor tener ese cargo, ¿no? Lo linchan probablemente, ¿no? Pero no, no lo abandonaban, no se conocen casos, ¿sabes? O no que yo haya leído. Bien, pasamos al examen, chicos. Pasamos al examen. Vamos al examen, uy, vamos a, voy a parar la grabación, perdón. Yo tengo acá la pregunta de la dos, dice, la rebelión del monte sacro corriente en la república romana significó en lo social, eso hemos explicado qué es, fue el grupo que consiguió la posición política de la república, también hemos dicho quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?